Y decía, hoy estamos de fiesta, tenemos casa nueva y hay que inaugurarla como Dios manda. Solo hay un poco de asado, pero, pero qué importa. Hay vino blanco y del otro, mucha gente y la casa. Hasta me sacaron fotos con la vieja abrazada, los pibes están grandes, mi hija con su novio, mi hijo y su compadre, mi mujer con los platos. Y yo con mi copa a solas, en un rincón la espero para poder hablarle. Hola vieja, ¿cómo estás? Bailamos. ¿Qué nos importa el mundo? Lo que importa es lo nuestro. Vení, sacá el delantal, quiero verte de fiesta, basta ya de platos ahora. Ahora tú eres la reina, bebe tú de mi copa como en los tiempos idos, que yo bebo de la tuya. Amigos. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor, quiero que vivamos juntos en este minuto nuestra eternidad. Amor, amor, amor. Pero sabes, hay algo, hay algo que no entiendo. Yo quería una fiesta con los hijos, con los nietos. Y ha venido tanta gente, que para poder hablarte como un enamorado, he tenido que buscarte. Claro, tenemos casa nueva, pobre, pobre pero blanca. Desde hoy, desde hoy, la casa de los viejos. Amor, 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 quiero que vivamos juntos en este minuto nuestra eternidad. Amor, 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 amor. Mira, ya todo se ha ido, los hijos, los nietos. Y estamos, estamos igual que antes, solos. Pero ellos se van felices, por eso, por eso no llores. Porque si tú lloras, te pones más vieja y yo, y yo más viejo y más triste. Vení, bailemos, vení, bailemos, que solo Dios entiende lo que pasa. Y al final de cuentas, casi nada, tenemos casa nueva. Nuestra casa. Amor, 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 quiero que vivamos juntos en este minuto nuestra eternidad. Amor, 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 déjame bailar contigo la alegría linda del último mar. Amor, amor, quiero que vivamos juntos en este minuto nuestra eternidad. Amor, amor, amor.